hola a todos los que aman el horror y lo tenebroso soy su anfitrión más terror mx el narrador de la oscuridad esta noche les tengo una historia que hará que su piel se erice de miedo una historia de susurros en la oscuridad de voces que provienen de ninguna parte y de algo que acecha entre las sombras les contaré lo que le sucedió a debra al instant kane después de internarse sola en la abandonada casa encantada de la familia daly un lugar donde ocurrieron cosas terribles que nadie ha podido explicar será cierto que algo sigue viviendo ahí dentro algo que no puede ser visto pero que se comunica a través de susurros tenebrosos si se atreven a descubrirlo escuchen con atención el relato pero tengan cuidado porque dicen que estos susurradores pueden oler el miedo así que prepárense para pasar horror pero recuerden ustedes deciden si siguen escuchando o acaso tienen miedo publico esto esta noche con la esperanza de que aclaren los malentendidos que rodean la desaparición de debra al instant kane a riesgo de hacer el ridículo personalmente considera esto mi único y patético intento de disculpa aunque sólo sea eso en cierto modo es culpa mía lo que ha ocurrido incluso en sus mejores tiempos la bloguera de internet sugar cane era una comediante más era más graciosa que la media y ciertamente hábil con la pluma pero por lo demás no destacaba más que el resto durante años las circunstancias que rodearon su desaparición sólo se mencionaron ocasionalmente y sólo en los hilos más oscuros de un par de foros habría caído en el olvido para siempre si aquellos trabajadores municipales no hubieran encontrado la grabadora el lunes pasado la verdadera identidad de sugar cane era una atractiva pelirroja llamada debra alinsney cane su hermana peyton la describió como una bolsa llena de puños uñas y opiniones que sólo buscaban una excusa para estallar contra alguien alimentada por la cerveza y el rencor desde que nuestro padre murió en el 91 debra empezó involuntariamente su carrera como bloguera de humor cuando dejó que sus amigos la convencieran para que se creara una cuenta en myspace pensaba que los blogs eran egocéntricos quejumbrosos y sin sustancia por lo que utilizó su página de myspace para parodiar las divagaciones absurdas de sus compañeros al cabo de un tiempo se dedicó a menospreciar la cultura popular y de vez en cuando a reseñar libros cómics películas y cualquier carta de odio que recibiera de su creciente base de lectores rápidamente se dio cuenta de que a la gente le gustaba lo que escribía y a mediados del 2005 abandonó su cuenta de myspace y creó su propio sitio humor sugar cane a pesar de que la escritura de debra era más que decente el sitio era mediocre en el mejor de los casos la mayoría de los adictos a la red probablemente no sabían que existía y mucho menos que había desaparecido y posiblemente había sido asesinada esto hasta que los trabajadores municipales se encontraron la cinta sugar cane nunca dejaba de celebrar las fiestas y festivales que se le presentaban y sus artículos estacionales solían ser los más esperados debra compuso canciones para beber sorprendentemente ingeniosos para su crítica del october fest y un poema conmovedor para el día del padre del que se negó a hablar después para su desvarío navideño del 2005 escribió una serie de pasajes bíblicos para odiados que batieron su récord semanal de mensajes de odio de la noche a la mañana por aquel entonces yo era conocido como did at 50 y me contaba entre los lectores habituales de sugar cane durante la primera semana de octubre del 2006 le sugerí que pasara la noche en la casa encantada de la familia dalle y escribiera sobre la experiencia para su artículo de halloween anunció a sus lectores que yo era un niño y un imbécil añadí un premio de mil dólares a la mezcla aceptó encantada la última semana de octubre debra anunció que conduciría una hora hasta la casa de los dale y para una espeluznante fiesta de pijamas se embarcó la noche del 29 animando a sus lectores a seguir atentos los detalles de mi viaje de mil dólares por la casa encantada de los dale y tenía toda la intención de concederle el dinero y nunca habría mencionado a los dale y si hubiera sabido lo que iba a ocurrir debra siempre investigaba sobre su tema antes o después de sus viajes como llamaba a cualquier experiencia sobre lo que escribía en su blog aunque sólo fuera para que su elogio o burla del tema fuera aún más completo en su apartamento la policía encontró pilas de recortes de periódicos sobre la familia dale y que se remontaban a 1960 elogios a kevin dale y a las vidas que salvó como bombero su matrimonio con su novia naomi welch en 1970 el nacimiento de su hijo jeff en 1971 la creciente fama de jeff como artista abstracto con sólo 12 meses de edad los rumores de que naomi dejó caer deliberadamente a su hijo por las escaleras y provocó su autismo limítrofe y por supuesto la infructuosa búsqueda de los cadáveres cuando la familia desapareció en 1982 la mayor parte de los artículos eran testimonios de vecinos y amigos sobre la última vez que vieron a los dale y el rendimiento de jeff en la escuela disminuyó pero los trabajos que realizaba en clase de arte eran tan detallados como siempre representando macabros reinos de retorcidas formas abstractas y sombras amenazadoras imágenes que no había producido desde que era un niño pequeño afirmaba que los susurradores le obligaban a dibujar esas cosas su única explicación sobre los susurradores era que me siguen por toda la casa no puedo verlos pero sé que están ahí no creo que jeff de ley estuviera soñando creo que su subconsciente era una puerta a otros mundos y quizá su madre lo sabía e intentó matarle si es así ojalá hubiera sido un poco más persistente los compañeros de trabajo de kevin lo describieron como nervioso constantemente al límite como si le siguiera un lunático y no pudiera quitárselo de encima naomi normalmente conocida por saludar a los clientes de su taberna con brillantes sonrisas y cálidos saludos parecía haberse metido en un caparazón y negarse a salir hacía frecuentes pausas para ir al baño sólo para acurrucarse en el cubículo del retrete y llorar con las manos en las orejas y un día jeff no apareció por el colegio y sus padres tampoco por el trabajo se habían desvanecido en el aire y según sus vecinos no se fueron en silencio otros artículos describían imágenes y sonidos extraños pero aparentemente anodinos en la propiedad abandonada de los dale desde 1989 hasta el 2004 algunos de esos artículos eran tan extraños que se consideraban bulos o burdas exageraciones el perro de un vecino corrió ladrando bajo el porche de los dale y cuando volvió se pasó los dos días siguientes lloriqueando encogido y aullando miserablemente sin motivo una mañana los propietarios se despertaron y vieron que el perro había desaparecido nunca más volvieron a verlo una joven pareja afirmó que una silueta en las sombras del patio delantero les susurró algo mientras pasaban por delante de la casa una noche a altas horas de la madrugada no pudieron saber si había alguien ahí o no y cuando continuaron su paseo la silueta les acechó durante varias manzanas antes de desaparecer por completo varios carteros contaron historias idénticas de haber oído movimiento y voces farfullantes en el interior de la casa mientras hacían sus rutas uno de ellos supuso que se trataba de los bromistas locales y alertó a la policía nunca encontraron a nadie adentro a principios de esta semana los trabajadores municipales estaban preparando la casa para su demolición cuando descubrieron la grabadora bajo un viejo escritorio recordando el historial de personas desaparecidas de la casa la entregaron a la policía el agente que la recibió un amigo mío cuyo nombre no mencionaré había sido en algún momento fan de sugar cane pasó toda una tarde escuchando la cinta en su casa para ayudar a difundir esta historia en la red he preparado una transcripción de la grabación para mi propio sitio la cual vas a escuchar a continuación la cinta comienza con 15 segundos de silencio interrumpidos por una voz femenina y ronca creo que nunca había estado en esta parte de la ciudad tuve que parar en una cafetería para que me indicaran cómo llegar porque me perdí se supone que es una hora de viaje pero será casi media noche cuando encuentre este tuburio le dije a la señora que venía a visitar a un viejo amigo que vivía en el barrio de los dale y estuvo encantada de ayudarme a encontrar el camino imagina que no seré bien recibida si voy por ahí diciendo a todo el mundo que voy a pasar el fin de semana allanando casas ajenas aunque los dale y estén demasiado muertos para que les importe una mierda silencio durante ocho segundos un suspiro me siento tonta por hacer esto el lado positivo es que podré pagar el alquiler del mes que viene son las 11 de la noche en punto he tardado una eternidad en encontrar la estúpida casa no paraba de girar por calles equivocadas es difícil no verla cuando encuentras la correcta el jardín delantero es una jungla de enredaderas y hierba de un metro infestada de especies de insectos nunca vistas por el hombre ni siquiera puedes ver la puerta principal desde la calle a estas horas de la noche porque las sombras se lo han tragado todo estacioné a dos cuadras y me vine andando voy a buscar una ventana por la que trepar espero no tener que abrir la puerta trasera porque tardaría una eternidad más información a medida que se desarrolle pisadas huecas sobre viejas tablas de madera una serie de golpes distorsionados mientras la grabadora traquetea violentamente silencio durante 16 segundos he tropezado esto está muy oscuro donde está mi maldito silencio durante el minuto siguiente y más pasos debra suelta un suspiro agotada la cinta traquetea ligeramente ok ya estoy dentro mi campamento está instalado en el supongo que esto era el despacho hay un escritorio viejo y polvoriento junto a la ventana por la que acabo de trepar y una estantería a la derecha de la puerta ambas están desnudas estoy a punto de hacer mi recorrido por la casa cámara preparada aunque este lugar no tiene mucho que ver mantengo el flash apagado así que puede que haya que retocar las fotos cuando vuelva debería mantener la linterna apagada y dejar que mis ojos se adapten pero sí no voy a hacerlo dos minutos de silencio aparte de los pasos y el sonido ocasional del obturador electrónico de una cámara digital haciendo fotos una tos la casa es muy espaciosa y tiene dos plantas ahí están escaleras escurridizas la moqueta está destrozada excepto en una esquina del salón así que el suelo son tablas de madera crujientes pasos un fuerte chillido de dolor parecido al de un ser humano procedente de las bisagras oxidadas de una puerta debra suelta un grito ahogado y maldice un cuarto mozo de baño sin tocar desde 1982 varias toses mientras la cámara hace clic más chirridos de bisagras significativamente más silenciosos más clics de cámara malditas arañas están por todas partes pasan siete minutos en los que los pasos los clics de la cámara y las toses de debra son los únicos sonidos a mitad de camino los golpes huecos de las botas en las escaleras de madera y los pasos cambian a chirridos fuertes y malsanos de vez en cuando debra hace diversos comentarios sobre la distribución de la casa el polvo de este lugar me está matando el segundo piso está desvencijado de cojones espero que el edificio no se derrumbe sobre mí por la noche el hueco vuelve a golpear mientras ella regresa al primer piso a los diez minutos silencio sepulcral durante unos 20 segundos debra exhala creo que se acabó la visita me voy a dormir con las arañas silencio durante dos minutos debra susurra para sí inquisitivamente traqueteo de madera encontré una tabla suelta en el suelo de la oficina previamente arrancada tendré que comprobarlo mañana por la mañana traqueteo de botas con punta de acero arrojadas descuidadamente sobre el suelo de madera crujido de tela gruesa tos dios no puedo respirar en este lugar muy bien hora de irse a la cama terminaremos nuestras notas mañana buenas noches la grabadora trajetea debra empieza a decir algo solo alcanza la primera sílaba antes de volver a callarse silencio durante otro minuto hay algo aquí adentro golpe de pies descalzos silencio la puerta cruje al cerrarse crujidos malditas ratas lo sabía las oigo escabullirse por las paredes del salón debería haber traído un catre suspiro exasperado vale bueno al final no voy a dormir esta noche así que estoy levantando esa tabla para pasar el rato más información a medida que se desarrolle la grabadora traquetea al dejarla a un lado durante los cinco minutos siguientes solo se oyen las uñas y algo metálico posiblemente una navaja suiza arañando la madera y de vez en cuando un ruido seco un grito ahogado y el estruendo de un objeto pequeño los pasos desnudos de debra se alejan otro minuto de silencio debra dice algo demasiado lejos para distinguirlo y parece esperar una respuesta se repite más alto ¿quién está ahí? nada durante un minuto y medio crujido de la puerta del despacho al cerrarse vuelve el golpeteo de los pies descalzos la cinta traquetea me estoy volviendo loca juro que he oído silencio vuelven los arañazos y el ruido metálico e instantes después se oye un estruendo de madera como si tiraran una tabla a un lado te tengo crujido de papeles más crujido de papeles silencio hay dibujos dibujos arrugados metidos en este pequeño espacio debajo de la pizarra suelta creo que son los dibujos de Jeff Daley cuando tenía 5 años solía dibujar sus pesadillas para no no pueden ser reales el detalle es se escucha un papel arrugado que se desenreda y luego se aplana Debra habla en voz baja casi inaudible como si leyera algo en voz alta para sí misma no escuches no es papá no es papá no es silencio una respiración profunda y temblorosa vale vale esto ya no tiene gracia un sonido lejano posiblemente en el pasillo y un jadeo agudo dos minutos y cuarenta segundos de silencio murmullos incoherentes no tiene gracia el sonido otra vez a menos de metro y medio de la grabadora una voz humana que habla casi por encima de un susurro dice una sola palabra difícil de distinguir pero suena como el nombre de Debra Debra la grabadora traquetea violentamente al caer al suelo no tiene gracia para silencio sonido de pies descalzos saliendo de la habitación pasan tres minutos sin sonidos excepto un golpeteo periódico en el interior de la casa y Debra gritando enfadada vuelven los pasos fuerte portazo en la puerta del despacho sollozos silenciosos a menos de un metro de la grabadora y nada más durante otro minuto Debra habla demasiado bajo como para que la grabadora lo registre se le ha hecho un nudo en la garganta los sollozos cesan bruscamente y Debra contiene la respiración la voz vuelve a hablar tan bajo como antes desde el interior de la habitación Debra pies caminando por el suelo la ventana del despacho chilla al romperse el resto de la cinta es silencio Debra publicó una actualización esa misma noche no había ni rastro de su habitual narración sarcástica y cambió las frases punzantes por maldiciones afiladas quería que alguien yo le pidiera disculpas por lo que consideraba una perversa broma de Halloween se las había arreglado para conservar uno de los dibujos que encontró bajo la tarima suelta e incluyó un escaneado de alta resolución en su diatriba condenándolo como un intento evidente de un artista adulto apenas capaz de reproducir la obra de un retrasado de ocho años dibujado claramente en lápiz de color negro parecía una caricatura de la sala de estar de alguien hecha por Salvador Dalí en el centro había una forma oscura con una cabeza grisácea deformada como en un espejo de feria lo que hacía imposible saber si se suponía que era humana o no la cosa miraba fijamente al espectador por encima del hombro con dos agujeros negros vacíos a modo de ojos más allá había otras tres cosas que también miraban fijamente al espectador era como si el acto de dibujar la escena hubiera captado su atención aunque sus rostros eran amorfos amasijos de blanco y gris los tres del fondo parecían sonreír y realmente sugería un nivel de delicadeza artística superior al de un niño de ocho años pero el estilo coincidía con el de otros dibujos de Jeff Daly Debra y yo recibimos nuestra ración de correo de odio después de aquel vlog la mitad de sus lectores pensaban que yo era un estúpido por tenderle una trampa tan desagradable la otra mitad pensó que Debra estaba gastando su propia broma de Halloween y cuando sus dos siguientes actualizaciones describieron erráticamente como los sonidos de la casa de los Daly le habían seguido hasta su casa todos estuvieron aún más seguros de ello siguieron creyendo que era una broma cuando no volvió a actualizar nada en dos semanas el 4 de noviembre a media tarde Debra había llamado a su hermana Peyton lloriqueaba tanto que al principio Peyton no entendía nada de lo que decía se soltó con la rutina de borracha desconsolada dijo que sentía haberse perdido mi boda que sentía haber sido siempre una zorra rencorosa cuando crecíamos que sentía haber pateado a nuestro perro cuando tenía 12 años y se disculpó por todo tipo de tonterías como una pecadora desesperada en el confesionario se detuvo para recuperar el aliento y oí a otra persona que estaba con ella en la habitación hablando en voz baja como si no quisiera que yo la oyera le pregunté si quería que me acercara empezó a sollozar de nuevo y dijo oigo a papá pero no es papá luego colgó y llamé a la policía cuando llegaron no encontraron a nadie había estado hablando con ella solo unos minutos antes la mayoría de la gente sigue pensando que el secuestro de Debra por los acosadores susurradores de las pesadillas de Jeff Daley es un engaño orquestado por Debra o por algún otro individuo enfermo un escéptico ignorante tras otro ha demostrado que la cinta es falsa y no pasará mucho tiempo antes de que Sugar Kane vuelva a caer en la oscuridad espero evitarlo no porque sienta lástima por Debra Linstein Kane aunque realmente la compadezco sino porque espero evitar que otros desaparezcan como desapareció ella como desaparecieron los trabajadores municipales que encontraron la cinta y como desapareció mi amigo marcan su territorio como marcaron la casa de los Daley y la cinta pueden oler cualquier cosa que entre en contacto con él una vez que te huelen te cazan como sabuesos hasta que te han marcado a ti también te llaman en voz baja como si tuvieran miedo de hablar demasiado alto a veces a dos habitaciones de distancia a veces justo a tu lado imitan a las personas más cercanas a ti quizá les parezca divertido pero no puedes escucharlos tienes que dejarlos fuera de lo contrario estarás demasiado asustado para abrir los ojos o mover un músculo no tendrás la oportunidad de suicidarte antes de que te arrastren a cualquier infierno impío al que se hayan llevado a Debra Linstein Kane ahora tengo que irme a bañar con mi tostadora mamá me ha estado llamando durante la última hora aunque lleva cinco años muerta bueno amigos llegamos al final de esta aterradora historia no puedo imaginarme el terror que debió sentir Debra al darse cuenta de que no estaba sola en esa casa y que algo la seguía llamando espero que esta narración los haya mantenido al filo de su asiento suscríbanse a nuestro canal más terror MX y denle like a este vídeo para enterarse de más relatos que harán erizar su piel compartan con sus amigos pero tengan cuidado de no despertar a lo que habita esa casa será cierto que los susurradores aún rondan por ahí habrán seguido a Debra hasta su propio hogar los podrán escuchar ustedes esta noche déjenme saber sus teorías en los comentarios que la oscuridad te guíe pero no te consuma ah y recuerda no tengas miedo de eso que no puedes ver pero está ahí detrás de ti y recuerden los susurros apenas comienzan de la luna de la luna o o Gracias.